¡Hola Fiferos! ¿Cómo están? Yo soy Celestero y en esta ocasión tenemos un video muy especial que nos pidió César Vite Aquí está César, lo prometido es deuda, por favor síguenos pidiendo Todos los videos que quieran ver los tutoriales, aquí los vamos a tener para ustedes Pues bien, para este ejercicio de tiros largos vamos a escoger un jugador que sea bueno Bueno para mandar centros, en este caso escogí al Madrid y escogí a Di María El nivel de bronce es muy sencillo, la verdad esta es una técnica que a mí se me hizo muy fácil Con el RB o el L1 más su centro van a tirar pases rasos a la parte de abajo Y pues van a tirar estas cajas que lo van a hacer de una forma muy sencilla Yo les doy este tip para que lo hagan más rápido Ahora vamos al nivel de plata que es el más difícil y aquí lo único que cuenta es la fuerza Para darle al bote de hasta atrás tenemos que meterle toda la fuerza Y siempre presionando el LB o el L1 mandando nuestros centros Para el penúltimo bote es 3 barras y media prácticamente para que llegue ahí la pelota y se pueda meter 3 barras y media, todo es sobre la fuerza El otro bote, el tercer bote es un poco triquilloso, aquí tuve suerte Pero yo considero que con 3 barras justas va a llegar muy bien la pelota ahí Después el segundo igual, como les digo es un poco triquilloso el juego Es casi las 3 barras, un poquito menos de las 3 barras y va a llegar ahí Y para el primero, bueno son 2 barras pasaditas, 2 barras y media para que llegue la pelota Es un ejercicio un poco frustrante, no se desesperen Pero es con esta técnica muy fácil de hacer Ahora el nivel oro igual también es un ejercicio bastante triquilloso Yo únicamente apreté el botón de centro y pues realmente es calcularle O sea, es realmente que ustedes vayan midiendo, tienen muchas oportunidades para poder realizar este ejercicio Tienen casi 20, 20 oportunidades, un poquito más Entonces realmente es calcularle, es calcularle todo el tiempo Aquí no metí todas las repeticiones porque sería súper tedioso Pero es un ejercicio un poco lento porque ganas tiempo conforme vas avanzando Y lo importante es que le vayan calculando y le peguen al poste Entonces váyanle midiendo con la fuerza y lo van a hacer muy fácil Este que es el desafío de habilidad Uno tiene mayor reto igual, con el LT o el L2 hacia el centro Calculen la fuerza, lo importante es que no caiga la pelota y que sean pases seguidos Porque eso les va a dar más puntos Aquí estoy llevándomela muy bien, son pases seguidos Calculo la fuerza, puede ser un paso muy muy ligerito Casi casi tocando apenas el botón de centro Y no van a tener ningún problema, pero lo importante es calcular la fuerza Generalmente van a hacer como casi casi una barrita y media lo que van a estar haciendo Y si lo hacen bien va a ser muy fácil que puedan lograr hacer este ejercicio Vean que rápido lo hago E incluso es un puntaje súper súper bueno Y no tiene mayor dificultad La clave aquí es mantener presionado el LT o el L2 Eso es lo importante porque es el pase bombeado el que va a hacer Que se les facilite poder mandar los pases Vean aquí que rápido fue La verdad fue cosa de cuatro intentos a lo mucho yo creo Si toca la pelota el piso se van a ir elevando las barras Pero pues no van a tener mayor problema con esta técnica Pues bueno amigos, espero que les haya gustado este tutorial Ya saben, si quieren algún tutorial especial o algo específico Por favor escríbanme en la página y con gusto lo vamos a hacer para ustedes Muy bien, yo soy Cerecero Y recuérdenlo, dando pases bombeados y metiendo gol en una botella FIFA la vida